¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, la verdad que este es un caso muy grave porque aquí, más allá de lo que ha ocurrido con la mamá que pidió y luego se arrepintió, con lo que argumenta la médica de que le dieron pastillas, que eso es voluntario y demás, lo que nos interesa en realidad es lo que ocurrió con el bebé. Bien, ¿cómo es la historia, Claudia? El bebé nació vivo, falleció luego, dicen por asfixia. ¿Qué es lo que ocurrió efectivamente allí? ¿Por qué hay dos posiciones tan encontradas además entre ustedes desde la dirección de Niñez y desde el Ministerio de Salud de la provincia? Sí, primero decir que es una irresponsabilidad muy grande de parte, ya sea de la ministra de la Mujer y Violencia de la Nación, como también de la provincia, también se dieron a apoyarla y el ministro, salir a apoyar a una médica residente que no sabe qué es lo que pasó en realidad porque la justicia no se expidió. ¿Cómo puedo salir a decir apoyar a una médica? No sabemos cómo fueron las cosas en realidad. Me parece una total irresponsabilidad. De todas maneras, el tema estaba obviamente en investigación. Ya se comprobó que la bebé estaba en buenas condiciones y que nació viva. No solamente por una ecografía donde dice que estaba en buenas condiciones, la mamá y la bebé. También declara el médico, cabecera de la mamá, declara que estaban en buenas condiciones y que ahí ella se entera que estaba de seis meses y que no podía, y él le dijo que no podía abortar. Es cuando la joven desiste de este aborto. Está aprobado ya que nació viva. Ahora, cómo falleció, si bien es cierto que nosotros tenemos todas las pruebas, eso está en este momento en la justicia, en la investigación. Acá inclusive habló el padre Zika, no sé si le escucharon el audio del padre Zika, que dice que las enfermeras le dijeron a él de que encontraron el cuerpo de la bebé en medio de la basura, de los residuos patológicos. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos testigos, que tenemos pruebas de que la bebé habría sido asfixiada, ¿no es cierto?, para matarla. Se cometió un homicidio, ¿no? Así que claramente es un homicidio. Si nació viva y lloró y después se murió, claramente es un homicidio. Y a pesar que el gerente del hospital ahora asegura que la bebé nació muerta. Bueno, son las contradicciones que tienen ellos. De todos modos, Claudia, haya nacido viva o muerta una bebé de seis meses de gestación, tiene que ser entregada para tener sepultura, digamos. No puede arrojarse como una basura patológica. O sea, eso es un espanto, además, lo que ocurrió. Mire, yo quizás voy a comentar algo que no tendría que decir, pero lo voy a decir, porque tenemos ya todas las pruebas, ya está lista para presentar. Cuando hay un homicidio o algo similar, lo primero que tiene que saber el fiscal es pedir la autopsia, ¿verdad? Claro. Bueno, acá el fiscal no pidió nada. O sea, pidió el abogado y se le concedió casi 14 días después la autopsia. ¿Usted sabe cómo se encuentra el sol para ver? En la escena de descomposición y se ha parado el miembro, la cabecita con el cuerpo. Claro, obviamente. Pero además, también se violó la ley de aborto, digamos, porque después de las 14 semanas no se debería permitir, excepto que sean casos muy justificables, ¿no? Aquí se ha violado todo, ¿no? Se ha violado la ley, la ley del aborto. Acá nos está cuestionando la ley del aborto en sí, como pueden confundir por ahí la doctora esta de Buenos Aires a la gente y defender, ¿no es cierto?, la ley del aborto. Sabemos que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero si hay una ley la tenemos que respetar. Acá nos está cuestionando la ley, sino que se está cuestionando que no se cumplió esa ley. Esa ley dice que se puede abortar hasta 14 semanas y solamente en los casos excepcionales, que sea por violación o porque las madres se han perdido la vida de la mamá. No hay otra alternativa para poder hacer un aborto de 22 semanas y 2 días. Claudia, usted menciona que, bueno, el caso obviamente está en la justicia, que tienen pruebas para presentar. ¿Ustedes están interviniendo, acompañando a la mamá o en qué situación, digamos, está la dirección de niñez? Bueno, estamos acompañando a la mamá. No estamos invadiendo, estamos tratando de que se reaccione, que se recupere. Entonces, hablamos más que nada con la familia, adquiere a una psicóloga que la está tratando, la mamá, ¿no? Y esperar que ella, por ejemplo, ocurriera en la denuncia el día sábado pasado, la segunda denuncia, porque la primera la tratía, y en la denuncia dice, doctora, Judith, usted me mató a mi hija, porque yo no quería abortar y usted me obligó. Claro. Bueno, el argumento de la doctora es que ella abortó mediante la utilización del misoprostol, que son pastillas que se ingieren cada 30 minutos, y que por eso nadie la pudo haber obligado a hacerlo, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes cuándo se obliga a hacer? Y esta joven, y una joven que estaba muy vulnerada, es una joven que tuvo una forma de problemas en fondo, que se creó un hogar en un hogar de niños, no era una joven fuerte, era una joven que estaba mal, atravesaba un aumento económico difícil, y cuando se entera que estaba embarazada de seis meses, desentrada fue abortar. Cuando el tío le dice que la va a ayudar, que se va a hacer cargo de la bebé, y ahí es cuando ella desiste. ¿Qué es lo que pasa acá? Y ella va al hospital, y supongamos que usted va al hospital, y el médico le dice, usted, si se pone esta inyección, la voy a salvar, y usted se la va a poner. Porque el médico, cuando estamos en una clínica, creemos que nos va a salvar la vida, y es como sufrir a nosotros, es lo que sentimos nosotros por lo general. Imagínese que está vulnerable, que está mal, No, se quería ir, la doctora le dijo, no te vayas porque te puedes morir, porque ya te ha tomado las pastillas. Y se le ha tomado cuatro pastillas de las 16 que le habían dado. Claro, el desconocimiento, la desesperación del momento y demás, generó todo este contexto, que además termina tan, pero tan mal, ¿no? No, no, porque también nos puede haber salvado, todos los que tenemos medicamentos para retener embarazo. Y cuando nace la bebé, Ignacio, viva tranquilamente y baneo, y ahí se hace lo posible, por lo menos, tratar de salvarla. Claro, claro, absolutamente. No asfixiarla. Claro, hay también un abandono de persona, digamos, al no intentar mantener con vida a la bebé. Sí, es claramente un homicidio. Bien. Bueno, Claudia, este es un tema que seguramente va a llevar un cierto tiempo en la justicia y mucha polémica. Esto seguramente ya ha trascendido a nivel nacional y, bueno, va a dar para todo tipo de opinión, ¿no? Así que esperaremos a ver cómo resuelve realmente la justicia en este caso. Sí, la justicia está avanzando rápido. Se le pidió un jury de enjuiciamiento al fiscal porque también tienen culpa por no haber parado ese aborto y por no haber hecho y ahora el segundo jury que se está pidiendo por no haber pedido la autopsia al bebé y esperar que llegue a esta instancia. Y además, hablando la ministra de Buenos Aires, de Nación, y el ministro de la provincia, a mí me parece que es un claro apriete a la justicia, como me lo hicieron a mí en el Consejo Deliberante. Se pidieron que me sancionen, se sancionaron por haber denunciado, si se quiere, ¿no es cierto?, un asesinato. Claudia, ¿y hubo algún pronunciamiento de parte de la dirección del hospital? El hospital, la dirección del hospital de Tartagal, también está imputado el doctor, porque cuando yo me pongo en contacto con el doctor para que pare este aborto, el doctor no quiso hacerlo. Es mal, le dice, doctor, voy a tener que, voy a tener obligada a hacer una denuncia, por favor, pare ese aborto, no se lo puedo hacer, está en contra de la ley, el doctor, y me dijo, haz lo que quiera, con total impunidad, como diciendo acá en Tartagal, no viene de nada. Entonces, este doctor también está imputado. Bien. Bueno, Claudia, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y contado un poquito desde cerca, ¿no?, desde el mismo lugar donde ocurrieron las cosas tan tremendas. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, muchas gracias. Yo creo que esta desgracia, que pasamos con milagros, sirva para que se dejen de matar bebés, porque no sería el único caso acá en la zona. No sé cómo será en otras provincias, pero en Portugal no sería el único caso, ¿no? Así que creo que con esto va a marcar un antes y un después, porque van a pensar dos veces antes de hacer un aborto de esa envergadura, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Claudia.